¡Uff! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ok! ¡Ok! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! Ya saben lo que va a pasar. Saben muy bien lo que va a pasar en este momento, ¿verdad? Lo saben muy bien. Ustedes y yo lo sabemos. Tenemos el nuevo evento hoy. Y eso no importa en este momento porque... Tenemos a Jungna. Y es una Mei. Es una Mei. Así que... No hay otra cosa que decir. Vamos a invocar. Vamos a invocar. Yo sé. Yo lo sé. Bueno, quién sabe. Puede que lo cambie. Pero debe estar cerca de Artur Karen. Que es otra Uteshío. Que va a venir a romper el PvP como Hikana Materazzo. Bueno, no tan fuerte. Pero más o menos. Pero no importa. No importa. ¿Por qué? Porque no puedo ir contra esto. Tengo que invocar por Buriona. ¿Ok? Es una Mei. No hay manera de evitarlo. ¿Ok? Entonces. Tengo 12.000 estrellas. Y muchas ganas de obtener a esta Jungna. Así que esperemos que eso sea suficiente. Yo ruego. Por favor. Harry Seldon. Harry Seldon. Ayúdame, por favor. Harry Seldon. Harry Seldon. Ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor. Ven. Ven para acá. Por favor. Por favor. Harry Seldon. Ayúdame. Ayúdame, por favor. No. No. Ok. Ok. Hay algo de 4 estrellas aquí. Podrá ser. Será posible. No me puse ni a explicar el gacha. No. Me da igual. Me da igual en este momento. Lo tengo en el video del evento. Pero ahorita. Por favor. Harry Seldon. Ayúdame. Ayúdame, por favor. Quiero a esta Jungna. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ok. Ok. Todavía. Todavía. Está bien. Está bien. Jungna. Jungna. Por favor. Por favor. Harry Seldon. Harry Seldon. Ayúdame. Por favor. Por favor. Estoy descreendo algo. Estoy descreendo algo. Vamos. Ok. 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 Vamos. Vamos. ¡Ay! Ok. La de Muar. La de Muar. La de Muar también está bien. Tiene a Hikari y a Jungna. Está bien. Está perfecto. Pero. 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 Necesito a Jungna. Así que. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No. Esta. Pero. Ok. Esto. Ok. Es acabar. Es acabar de ser divertidísimo por el amor de Harry Seldon. Yo lo pedí, yo lo pedí, pedí a Yunga, ya lo sé No, no Sabes qué, vamos a Y justo Justo me salió en el En el gacho de videos Esta mañana Fue un mal augurio No, no es posible Ay, se reinició Se reinició la cuenta Caracoles Bien Ya saliste una vez Pero fuiste lejocada Puedes ser la correcta Esto es Por el amor de Harry Sheldon Eso fue Eso fue divertido Ok, hay una de cuatro estrellas Hay una de cuatro estrellas Pero no descargó nada Lo cual me preocupa Me preocupa De sobremanera Ya no necesito Otra vez No, por favor No me hagas esto Ay, no Estoy a una invocación de irme muy gacho de esto Bien Es Es casi todo o nada Es casi todo o nada Así que Yuna 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 Por favor Por favor Es una main Es una main Hazlo por mí Hazlo por Harry Sheldon Por favor Vamos No descargo nada Hay una de cuatro estrellas Hay una de cuatro estrellas Nada más hay una de cuatro estrellas No hay ni tres estrellas No hay ni de tres estrellas Esto Puede 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 acabar muy mal ¿Es la última? Creo que es la última Vamos 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 No 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 Yuna ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Bueno Al menos Al menos Hikari es gratis Pero ¿Por qué? No 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 Me lo debí haber esperado Cuando salió a Sayuna Por eso Por eso fue Fue muy divertido Pero bueno No No hay más que hacer Bueno Si hay más que hacer Pero Eso Lo veremos Luego Así que Bueno Esto va a ser todo Por este video Espero Realmente Que lo hayan gozado Bastante Yo 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 lo disfruté Enormemente Así que Bueno Saben que pueden unirse Al Discord Y seguidme Al Twitter Ya saben Está en la descripción Y esas cosas Así que Eso ha sido todo Por el video Y yo los veré En otro video Tal vez Más seguro que sí Así que Adiós Más seguro que sí No 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 Gracias por ver el video.